León Santiago de los Caballeros Es mi linda ciudad colonial Perfumada por los bebeteros De su imponente y antigua catedral El Cochote y su fuente castalear Donde Mena se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con gloria al mundo deslumbrar Todo el foro del mundo No cambiaría mi León Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Obrido! ¡Orgullosamente y caramente! De Mercedes la Virgen bendita Que es la gran patroncita de León Que nos dio a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en mi región Se suteaba la indígena joya Donde León se acostumbra a tavear Y las playas de su ponelo ya Son como un cielo vendido junto al mar Por todo el foro del mundo No cambiaría mi León Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Obrido! León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Obrido! Lo dice La nueva ¡Viva León! Y jodan, jodan, jodan Viva León A mí me gustan lo que tiene ella Viva León Porque están buenas sus mujeres vegas Viva León Candentes son, son sus hermosas playas Viva León Orgullosamente Viva León ¡Viva! León puede ser abandido Pero nunca vencido ¡Viva León Jodido! León puede ser abandido Pero nunca vencido ¡Viva León Jodido! ¡A mí!